Manos Emprendedoras es un proyecto que se inició hace más de seis meses con la realización de ferias hoy tiene gran cantidad de pymes exhibiendo sus productos en las mismas cada feria que yo organizo son 64 70 más o menos son las feriantes pero el grupo es grande lógicamente no todas pueden venir el grupo consta de 350 personas yo tengo a cargo que constantemente les voy avisando y diciendo cuando se ferian y todo ese tipo dándoles las informaciones con relación a ferias